Yo nunca con Raúl Masana Hola a todos Me ha liado Raúl para que presente el Yo Nunca porque yo creo que está harto de trabajar, de explotar a sus hijos y ha dicho, bueno pues sal tú y haz las presentaciones Yo soy Ana Brito de S. de Britain por si no me conocéis me seguís luego todos en redes sociales que me tengo que hacer millonaria y hoy va a traer Raúl a Raúl Masana que si no le seguís le seguís también Raúl Masana, Raúl Masana, ¿no? Arroba Raúl Masana con dos S y hoy traemos a un invitado muy especial ¿Lo puedo decir o no? Ah, pues que bienvenidos al show de Raúl ¡Que venga Raúl! ¿Cómo estáis? Siéntate, siéntate, un aplauso a Britain por favor, un aplauso enorme a Britain No sabía que tenía que hacer Bueno No se puede presentar peor algo Lo sé, pero si no sabía muy bien que tenía que hacer y he dicho, bueno, voy a alguna mierda ya Le digo, sube, presentas metes esto arriba, metemos ritmo Y sale, hola, ¿qué tal? Que suba Raúl Que suba Raúl Sí Hemos venido aquí a una cosa como si fueran gente que ha despertado un coma Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces hemos esperado más hemos empezado un poco más tarde porque decían falta gente por venir pero que no van a venir que es que yo te agradezco muchísimo a la gente que paga y no viene yo lo agradezco muchísimo Debería subir más la entrada Deberíamos subir la entrada para que ya que os quedáis sabes que os jodáis Que se amortice Pero que me da rabia porque coño, ya que no viene me da rabia que haya huecos o sea, es como De hecho, ahí os podéis sentar Pues tú Bueno, me fliparía Si te tumbas ya Me parece súper bonito esto, ¿eh? Siéntete libre Bueno, bienvenidos Que levante la mano ¿Quién no sabe a lo que viene? ¿Quién no tiene ni idea qué es esto? ¿Quién no lo sabe? Hola, ¿qué tal? Dos personas, tres No, poco a poco más Os contamos Vais a jugar al Yo Nunca, ¿vale? Esto es El Yo Nunca es un video podcast donde jugamos al Yo Nunca con vosotros y con toda la gente de la sala con vuestras propuestas Muy bien Ya no vamos a jugar Con pasos de chupito y rompibles, ¿vale? Que están aquí ¿Estás tuya? Sí, creo que sí Por eso la estoy metiendo fuerte Vale, igual ¿Y cómo está? ¿Y juega siempre una persona de la profesión? Siempre alguien muy popular porque ya antes empezaba a venir gente pero ya viene gente nivel Dios O sea, ya lo de este año ya se nos va de las manos La semana pasada Quiero que sepáis que todavía estoy con la resaca de la semana pasada que jugamos con Melania Aunque parezca ayer Aunque esta voz no se ha hecho sola Vino Melania Olivares y decidió beber con vodka Entonces estuvimos una hora y media bebiendo vodka y no recuerdo el final del programa Entonces Entonces he decidido traer a la persona más blanquita de redes para que para que compense Entonces hoy es un lujo para todos nosotros Antes pido un aplauso para todo el equipo técnico que está aquí hoy por favor siempre para Aria para Kitty que para Orwey para gente en el sofá que está en Steffi está Blanca y Patricia que van a leerlo yo nunca y Víctor toda esta es la gente todo el dinero va para ellos yo aquí no gano nada entonces van a jugar y hoy jugamos con alguien que es un amigo de ella ahora son el podcast ¿sois el podcast? ¿el tercer podcast? ¿me has escuchado? No, el segundo me respetas de Spotify ¿sois el segundo podcast? ¡Sos el segundo podcast! Poco se habla se llama Poco se habla todos a seguir tienen muchos deberes me tienen que seguir a mí te tienen que seguir a ti tienen que seguir al podcast ¿Pero quién es el más escuchado? Marian Rojas es que es psicóloga no puedes competir con eso ya con eso no se puede después de una pandemia una psicóloga lo va a reventar estamos todos fatal ¿sabes? mira pues primero bueno ¿qué coño? que salga que esto se caiga lo presentas tú que se caiga para recibir al gran ¡Chu soy yo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aplauso Chucho! ¡Hola! ¡Es de Murcia! ¡Es de Murcia! ¡Vengo acojonado! ¡Tuaíl! ¡Vengo acojonado! porque veo ahí el vino tinto y una mierda de chupito ¿cómo va a mover vino tinto en chupito? ¡La culpa es tuya! ¡El fijo! dice o sea hay que enterarse yo voy en medio ¡Uy! tienes que saber a lo que vienes oye que agústico estáis ahí vosotras en un sofá ya solo con hablar hay gente que se ríe ¡Ja ja ja ja! ¡Qué forma más útil de insultar! ¡Vengo del circo! ¡Ja ja ja ja! ¡Hija de puta! ¡Aquita buenas noches! ¿Cómo estás? Muy bien muy contento oye tenía muchas ganas de venir ¿eh? A ver dices te lo digo en serio ¿has dicho vino en chupitos? como si tú no tenías mi puta idea lo que vienes ¡Hijo! ¿Cómo me pones a mí unos chupitos para beber vino tinto? ¿Pero qué? ¿Qué se llama yo nunca? ¿Por qué? ¿Cómo se hace en Murcia? Pues con una copa yo ya beberé mis traguicos tranquilamente ¿no? Es que no no esto va de chupitos de vino tinto Hola bienvenido yo nunca haga coporro este es tu vaso es alemán esto es por si sale gente hay gente que de repente sale eso ya me lo han explicado y lo veo yo en el podcast ¡Ya! ¡Bueno! ¡Por supuesto! Hombre vengo con los deberes hechos ¿eh? ¿Cómo que no es un podcast? Es un podcast Esto está en Instagram en todos lados Es una de mis mejores amigas No es un podcast es un programa Es un video podcast de las recomendaciones de Spotify Estamos en recomendaciones ya de comedia en Spotify Es que yo solo hablo con los top 5 Raúl Hija de Pues ya vete con María Rojas que es la que te gusta a ti Que necesitas ayuda Que necesitas ayuditas Pues entonces sería así Yo nunca no tengo ni puta idea que vino es Pero se bebe cuando se tiene Pero Chuso se bebe Porque los influencers Bueno tengo que catarlo primero un poquico Hemos quitado la marca porque los influencers no quieren marcas Me han dicho A mí Me ha escrito su repre Me ha escrito su repre Voy a decirte esto Ramón Bilbao ¿Ah, Ramón Bilbao? Ramón Bilbao Que se lo pone arriba de toda razón Que lo quiten Ramón Bilbao no me ha pagado Ramón Bilbao no me ha pagado Ahora estamos buscando patrocinadores para el podcast Sí, nosotros nos vendemos a lo mejor Bueno Oye, está muy rico Vamos a intentar darle orden a esto ¿Vale? Vale Que parece esto Bueno Ha escrito todo el mundo un... Todo el mundo ha puesto uno Entonces van a elegir ellas ¿Vale? Entonces pasarles la urna Ya no podría beber vino Oye, yo puedo quitar esto de aquí Ah, eso son tus cosas Sí, lo digo No, pero no me preguntas ¿Por qué? A ver, ¿por qué no puedes beber vino? Por el problema que tengo entre las piernas Vete a la mierda Vete a la mierda ¡Que se me abren! Vete a la mierda de vino Es que hoy lo he visto en Instagram y me ha encantado Yo nunca he recogido una caca del suelo del baño de señoras del sitio donde trabajaba ¿Quién ¿Quién ha puesto esta joya? ¡Uy, uy! ¡Un aplauso a nuestra amiga que es de pierna! ¡Qué tal ahí! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Hola Hola, bonita ¿Qué tal ahí, hostia? ¿Cómo te llamas, amiga? Alba Hola, Alba ¿Qué tal? Silencio, equipo ¿Qué tal? Alba Silencio Alba ¿De dónde vienes, Alba? De aquí, de Madrid ¿De qué parte de Madrid? De Getafe Getafe ¡Vamos! ¡Vamos a Getafe! Solo hay una persona de Getafe hoy aquí por lo que hemos visto ¿No? Otro ha aplaudido por tal y otro diciendo esta radio mola ¿No? Somos gente de bien Una vez cogí las cinco Muy bien Cuéntate ¿Tú dónde trabajabas? ¿Esto es real? Eso es real Trabajaba en un local Es que estuve aquí hace dos semanas contando algo similar Es que la gente es muy cochina Es que habéis hecho ¿Vuestro grupo se ha hecho viral hace poco? Sí, es verdad Mi amiga es la de Palante La de Palante Me ha visto en orgullo ¿Has visto la semana? Yo la segunda vez que vengo ¿Le estáis cogiendo el gusto? Sí La verdad Muy bien Ya no hay stop Ya no hay stop No, no, no Perdón, perdón ¿A qué te dedicabas? Llevaba a un sitio de hostelería en la Torre Picasso que es una torre que trabaja la gente súper pija y iba de camino al trabajo y me llamaban por la mañana yo era la encargada y me dicen Alba ¿Cómo recojo una caca del suelo del baño de señoras? Bueno, porque le faltaban cuatro dedos a tu amiga y a la pregunta Hola, ¿cómo se coge el suelo? Perdona ¿Quién se caga afuera? Con un muñón Una pregunta O sea, el mojón estaba Un mojón Pero estaba cerca del váter en plan, ¿me he salido? ¿O era rollo No, no, no No, no En plan, el váter aquí ponte y la caca Pues allí O sea, no es en plan De todas formas es como uno se caga afuera sin querer Hombre, te digo una cosa Es que yo me cago afuera sin querer Espera, espera Yo nunca me he cagado afuera sin querer Venga, bebé Vamos a empezar Un aplauso Que esto empieza Venga, vamos Ahora seguimos contigo Esto es Ahora, cuéntanos la tuya Yo, una vez Esto es real Una vez en un aeropuerto Bueno, es que es la naturaleza Todos cagamos, ¿no? Digo Una vez en un aeropuerto Yo me estaba giñando encima de esto que dices Es que Y esto que sabes que va a pasar algo Tú estás entiendo al váter y dices Aquí va a pasar algo Y saludas Hola, ¿qué tal? Te lo juro De esto que no llegaba No llegaba Y decirme cosa pasada Porque si no No me lo voy a creer Que nadie diga Que no lo ha pasado La explosión de mierda De esto que Oye Explosión en el váter Que dices tú ¿Cómo he puesto yo esto? Pum Que sales con la cabeza Súper alta Súper digno Diciendo yo Yo aquí no he entrado Eso de ahí no es mío Eso me ha pasado Eso me ha pasado a mí Pero claro Por eso te preguntaron El váter Una caca O sea, una caca Como una caca de perro Pero de persona Pero cagarte fuera No vamos a intentar No perder Lo que estabas contando No, no Cagarte fuera Cagarme fuera O sea Cagarte fuera Es decir Que lo recoja otro señor No, hombre Eso no Porque yo ahí Tengo un poco de dignidad Pero la explosión ¿Pudo salpicar en las paredes? Pudo No digo que no señoría No digo que no ¿Pude salir de ahí Con algún tropezón de mierda? Pude Ni con firma Ni con firma Y después llevamos al aeropuerto Y la gente Yo notaba que se iba como apartando Pero pudo Y todo esto me di cuenta yo Cuando llegué al hotel Pero podías decir Que habías pisado un charco O algo Hombre Si tienes un troncho de mierda Aquí en el pantalón Ya te digo yo Que no he pisado nada Ya te digo yo que no Eso me pasó ¿Y a este hotel te diste cuenta que? Cuando llegué al hotel Me di cuenta que en el pantalón aquí Tenía El tique de oro Tenía un salpicón Salpicón de marisco Que no es que me cagara ahí Es que claro Con el pantalón bajado Oye He empezado yo muy high Ahora mismo Este es un poco el juego No te preocupes Pues eso Que con el pantalón bajado Y el salpicón que hizo eso Que yo no sé No me ha vuelto a pasar en la vida Ya, ya, ya Espero que no me vuelva a pasar Pero se pasa muy mal Así que la señora esta seguro Que le pasó lo mismo más o menos O si no fue una hija de puta Y dijo yo aquí me cago Yo aquí me cago Y dejo el mojón Tal cual Era una caca de persona Es algo evidente En un baño de mujeres Me puedes ir con el perro En plan Cagamos a la vez No, no era el caso No, no No era el caso Entonces claro La chica me llamó Porque se moría de asco Claro, qué fuerte Pero porque ella es la estrella A ver, ¿puedes pedir el micrófono? Porque tú eres la encargada Y te comes toda la mierda Literal Ya está Yo estaba pensando más Que a lo mejor decía Oye, ¿a quién conozco Que mejor recoja mierda? Voy a llamar a esta Claro, que también Era porque ella es la encargada Claro Entonces no Y ella No lo recogió ¿Tuviste que ir tú? Claro, fui yo ¿Desde tu casa? No, yo iba de camino Y ya dije pues pa'lante Digo, cierra la puerta Pon un cartelito Y ahora cuando llegue lo recojo Hostia, qué bonito Yo llegué allí en plan de Es la caca de mi perro Es la caca de mi perro Es la caca de mi perro Y lo recojo Muy bien, no queremos saber Cómo lo hiciste Yo necesito saber una cosa ¿Se supo quién fue? Entiendo que no No, se supo ¿Y alguien que sospechéis? Unas iniciales Una hija de puta que vino Vamos, que la tengo yo H.p, ¿no? Hija de puta H.p, punto Sí Muy bien Y claro ¿Sabéis si esa misma semana Se fue alguien del trabajo? En plan Enfadado En plan ¡Cómedme la polla! ¡Ahora qué! Pero que se hubiera cagado En su puto baño, ¿sabes? No en el nuestro No del trabajo Pero me hubiera encantado Sí que me hubiera encantado Saber quién era Porque van todas muy arregladitas Muy monas, muy finas Una torre Picasso, ¿eh? Pero hasta las más finas cagan Hasta las más finas cagan Y no, y se cagan fuera O sea Ni acertar Madre mía No fuera Es que se ve que le daba como cosilla Que le rozara la taza a la pierna Y dijo cago de pie Y no calculo Y donde cayó cayó Yo no sé cagar de pie Tampoco Buenas noches A ver, tengo uno aquí Uy Yo nunca le he pedido matrimonio A mi novia En el Yo Nunca De Raúl Mazana No A ver, decirme que ¿Qué? ¿Dónde estás? Me he puesto nerviosa Que yo soy muy sentimental ¿Dónde estás? ¿Dónde te la mato? No Ven aquí Ven, ven Un aplauso Bueno, bueno, bueno Un aplauso enorme Quédate de pie Quédate de pie Porque ¿Entendéis? Ponte ahí Nombre Nombre Maestro Mío El de ella Ponte aquí Nombre Carlos Hola, Carlos Estamos nerviosos todos De repente ¿Qué está pasando? A lo mejor no lo va a hacer Pero estamos nerviosos De repente estamos No, no, ahora ya lo tiene que hacer Si no lo tiene que pensar Entonces vamos a hacer muchas preguntas Para que a la chica No le pegue un ictus De repente Entonces Necesito saber Bueno, ayer fue San Valentín ¿Qué hiciste? Si haces esto el día 15 ¿Qué hiciste el 14? La pregunta que yo tengo Yo soy una persona Que trabaja mucho El día 14 Trabajando tranquilamente Ah, cari Has dicho Esto lo dejamos para mañana Para mañana mejor ¿Cómo se llama la otra persona? Paula Paula Vamos a hacerlo muy bonito Porque ya que se está grabando Yo voy a hacerte preguntas Y tú hablas ¿Vale? A ver si te parece bien A lo mejor Moraría que dices No, fue el año pasado Moraría muchísimo Que esta historia no sea de hoy Que diga No, no Venga, contanos Una historia Que ya pasó Pero yo nunca pedí matrimonio Fue el año pasado Sería como Cuéntame ¿Qué es lo mejor que tiene ella? Que lo mejor todo Ella es Vamos Un cielo de persona Especial Espectacular ¿Por qué crees que deberías estar casado con ella? Bueno, eso ya que lo diga el destino Cuando nos casemos Que sea lo que Dios quiera ¿Cómo te imaginas el futuro a su lado? Maravilloso Lleno de nubes esponjosas Bueno ¿A qué te dedicas? Yo vendo casco de moto Hijo Es el puto antiglamur de repente Vendo casco de moto Me quedan cuatro de los maleteros ahora Yo venía aquí a decir la verdad Y ella Me pino Sería la hostia Porque estamos hechos Ella trabaja en un hotel Ella trabaja en un hotel Pues allá tenéis el bello camino hecho Prácticamente Entonces Tu intención hoy Es venir aquí A pedir matrimonio a tu pareja Ese era el objetivo Desde el primer momento Entonces ¿Quién soy yo? Esto es real ¿Quién soy yo? ¿Ella no sabía esto? Hombre, entiendo que no No, no, no Claro que no Entonces, claro Siguiente paso es Que entre Paula ¡Un aplauso enorme! Esa Paula Esa Paula Tomar por culo Toda la vida ya A tomar por culo Hola Paula ¿Qué tal? Da un beso Paula Es la última vez que vas a besar a un hombre Estando soltera Paula, yo soy tú ahora mismo Y estaría como lo que con todo el baño Cagándome encima Ahí por todos lados Hostia Se me parece todo muy heavy Entonces vamos a jugar A ver Yo voy a coger más vino A ver Pide micrófono Brindáis siempre A ver ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho Si no hubiera salido la pregunta? Hombre, bueno, pues Hombre Ya no te canso La he tirado bien Para que saliera Ya no me caso Ir al Rey León Será la hostia Cambiar Más caro No, pero me voy a la calle A filtro Ahora hay filtro No, no Pero que no ha contestado No ha contestado No nos ha dicho nada Nadie Porque esto Podría haber estado preparado No nos ha dicho ¿No? Esto ha sido improvisado Cien por cien Paula, ¿qué vas a hacer? Me habéis dado el papelito Y lo he tirado Hola Paula Vamos a escucharte ¿Cuánto tiempo lleváis, Paula? Pues no mucho Dos meses No mucho, muy bien A lo mejor Yo nunca he estado enfermo Y no se lo he dicho a mi familia A Paula no se la ve muy convencida Lo peor es que hoy Nos hemos tatuado juntos O sea que ¿Qué qué? Nos hemos tatuado juntos ¿Os habéis tatuado? ¿Qué os habéis tatuado? Un pulpo Un pulpo ¿Un pulpo? ¿Qué significa? ¿Por qué? Un poco Un poco Contexto Pulpos Pulpos Pues sobáis muchísimo Y dais asco Terriblemente asco Sí Muy bien Vale Entonces bien ¿No tienes preparada Una musiquita bonita? Ni nada Ah bueno Yo la pongo Claro Ah, tiene música bonita Con derechos Pues nada Mira, gracias a vosotros No cobro en YouTube Esta semana No pasa nada Sería muy bonito Claro Que no En vez de que cante yo Que Chusho cante algo bonito Entonces sería muy guay Mientras con la música Que canta él Tú te pones de pie Inca rodilla Pero lo puedo hacer de rodilla siempre Y lo he visto en las películas Ah, venga Y yo canto de fondo una Espera, espera Que puedo cantar Ay, la de aleluya Esto en qué te le sale luego? ¿En qué te le sale esto luego? Bueno, voy a cantar una canción muy de boda ¿Vale? La de Shakira No, voy a cantar Ah, empiezo a cantar Hazlo bonito Ay, me va a meter reverito Qué bonito Venga Preparados, eh Oye Hacerlo rápido Que no te haya estado yo aquí Cantando todo el rato No, no Lo hacemos dinámico Que yo cobro Por todo Dios en las rodillas Paula ¿Quieres casarte conmigo? Obviado Bueno Obviamente sí ¡Viva los novios! Vámonos, novio. Dejadme la botella, vino, que ha sido muy duro esto. Pues ya estaría, ¿eh? Venga. ¿Tesoro? Venga, coge los vasos. Yo nunca me arrepentí durante un ratillo. ¿Qué ha hecho esto? A lo mejor, cuando... ¡Qué grande! Qué guay, chicos, pues que vaya muy bien en la vida. Igualmente, muchísimas gracias. Si algún día, si no fuera bien esto, que os vais bien, pero si no fuera bien, si va bien, di... Yo le pedí matrimonio mientras Chuso cantaba una canción en un programa de éxito delante de las... Si va mal, dices, fue en un local, ahí perdido, en Santo Domingo, donde había cuatro frikis. Con Chuso cantando el mejor monumento de mi vida, te lo juro. Qué guay, chicos. Un aplauso, se vaya muy bien, chicos. Gracias. Volver, ponle música, gracias. Ponme... Bueno, yo ya, no sé, ya después de esto... Oye, yo creo que dijiste que me parece surrealista tu programa. Pues a mí también. Te digo en serio, o sea... De otro. Un tío que le regala a su futura esposa un anillo, ¿de qué era? De plástico. O sea, de aquí ya... Top, top, top. Vamos a ver qué pasa. A ver, mira, tengo un yo nunca pa' ti. Siéntate, porque si no, esto no... Ah, pa' mí. Es que es muy loco esto, ¿eh? Ahora no rompáis a follar aquí, os esperáis, ¿eh? De repente... El Anza del Choduca es tuyo. Hola, soy Patri. Amiga de Chusho toda la vida. Y yo nunca he cambiado de madrugada los muebles de mi vecina de la playa al paseo, revolucionando el vecindario entero a la mañana siguiente. Bebe, un aplauso. No, esto no lo esperabas, ¿eh? Bebe, venga, bebe. ¡Qué máquina! Cuéntanos el talk del orden. Cuéntanos. Porque somos unos hijos de puta. Básicamente tenemos un vecindario en la playa, los que veraneáis. Las casas de playa, que sabéis qué, pues son más corralas, rollo corralas. Pues nada, cogimos, que lástima la señora, a ver si me va a estar escuchando. De igual, de igual. Josefina, una señora de 70 años. Todos los muebles que tenía afuera, la hamaca, etcétera, se las sacamos a la playa. Bueno, esto es hijo de puta, estoy quedando hijo de puta. Éramos jóvenes y no teníamos conciencia. Pero sí, básicamente, oye, ¿cómo ha entrado Patri aquí? ¿Cómo se ve Patri que yo he entrado? Porque aquí hay producción, muchachos. Madre mía. A la pobre señora le sacamos todos los muebles a la playa. ¿Y qué hizo yo? A la mañana siguiente, pues imagínate el vecindario revolucionado, que estaban habiendo altercados en la organización, que esto se tenía que frenar con seguridad. Y nosotros, claro, más que hayas con una putica ahí sin decir nada. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, oye, te iba a decir, 34. Éramos jóvenes, ¿por qué tenía 22? Yo tenía peligro en los huevos. Es que tu cara de niño siempre queda mucho asco. Porque tengo BB Botox. ¿Te echas BB Botox? Hombre, vamos. Yo nunca me he echado BB Botox. Hombre, me tengo que tomar cuatro como estos. El hijo de Julio Iglesias. Hoy lo de la ojera. Lo de la ojera, lo de la ojera. Es que me ha pasado hace dos semanas y estoy bastante, no vamos a decir nada. Recibo, recibo hace dos semanas un Instagram, mensaje de Instagram, ¿vale? De, iniciales, C.B, un médico estético, C.B, y me dice tal cual, una nota de audio sin haber hablado previamente. Chuso, bueno, oye, estoy, Chuso, te he visto en tus vídeos y veo que te has pinchado la ojera. Por cierto, te la has pinchado muy mal. Está tu ojera fatal. Quiero que vengas a mi consulta a que te lo arregle. Te arreglo la ojera, me parece la frase más rara del mundo. Y yo tuve ahí una dualidad porque pensé, hostia, qué bonita que se está ofreciendo a mi ojera, que no me he pinchado la ojera. No me había pinchado, o sea, no me la había pinchado. Yo por dentro pensé, hostia, qué bonita que se está ofreciendo a mejorar mi aspecto físico. Y por otro lado pensé, qué hija de puta, o sea, me acaba de insultar en toda mi cara. Me ha llamado ojeroso. Y me dio ganas, pero no contesté. ¿No te lo hiciste? No, no, que no contesté al mensaje ese. Pero ves, y que tal es la ojera. Es que es verdad que la tesis rara. Qué hijo de puta. Lo hemos comentado todos, en plan, qué rara la ojera, ¿no? Oye, pero lo dices en serio. He hecho, saca gente que se case para que la gente se le pise. Pues eso, eso me pasó. Muy bien, lanza otro, me parece guay. Hola, Blanca. Un aplauso a Blanca. Un aplauso a Blanca. Blanca, es la ley, nos obliga a tener una discapacitada aquí. Entonces, nosotros hemos traído a Blanca y lleva aquí tres meses lanzando el mismo yo nunca a todos los invitados, que es el siguiente. Yo nunca he aparcado en zona de discapacitado con la excusa de que eran cinco minutos. Bueno, yo eso... Sí, venga, bebé. No, 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 no. Lo de la vieja sí, esto no, de repente. Esto no, esto no, porque yo siempre lo critico, te lo juro. Yo nunca he aparcado en discapacitados, nunca. Y eso no se debe hacer. No. Oye, el público me aplaude. ¿Qué hago? ¡Populista! Es real, te lo juro que es real. Nunca he aparcado en minopálicos. Vale, espera, que tengo... Espérate. A ver si vamos a indagar. A ver si vamos a indagar. Yo nunca he estado esperando en la cola, he visto que se colaba un discapacitado y he pensado, joder, qué morro. No, te lo juro que... Te pareció bien. Es que yo con los discapacitados y las discapacitadas... Un poco cojo, un poco así nada más. A ver, si... Con una bolsa que pesa, dice, si puede con la bolsa, puede esperar. ¿No te parece nada? Bueno, venga, eso sí. Joder, vamos a hacer algo con la vida, hombre. No, pero lo digo en serio. La plaza de Minus Válidos, eso se respeta. Porque una persona, tú por cinco minutos que tengas que hacer un recado, a esa persona le estás jodiendo porque no puede andar o no puede llegar a su destino porque tú has aparcado ahí. Así que, todos los que aparquéis... Hablo a la cámara, no sé por qué. Por si esto sale en reels. En plan, un clip de estos chulos, rollo guay. Ya, te estoy yendo, te estoy yendo ya. Todo el mundo que aparquéis en Minus Válidos, sois unos hijos de puta. Dejar de aparcar ahí. Ya está, así te lo digo. Voy a... Claro, mañana sé que tengo un millón de visualizaciones con esta cosa. Pues tiene una ojera regular. Te tengo que quitar esto de medio. Lanza, lanza el yo nunca, Blanca. Gracias. Yo nunca me he comido una montaña con el coche. ¿Quién ha puesto esta joya? Una montaña con el coche. Una montaña... Muy bien. Se levanta, se quita las cosas. Como diciendo, bueno, pues ya me toca. Un poco de ritmo, un aplauso. Raúl, antes de que cuente su historia, a mí me parece interesante que cuente la historia de las sudaderas. Por favor. Regalos de San Valentín. A él. Sí. Espérate, espérate, espérate. Vamos contigo. Yo no puedo beber. No puedo beber. Yo nunca me he visto obligado a ponerme una sudadera que no me gusta por amor. ¡Vamos, bebe! ¡Venga! ¡Vamos, bebe! Va, lanza otro. Y la camiseta. Y la camiseta. ¿Y la camiseta? ¿Hay otra debajo? Aquí no. ¿Y cómo es la camiseta? ¿Cómo es? La camiseta es una foto mía. ¡Oh! Es de tóxica. Es de tóxica. Es de tóxica. Es de tóxica. Es de cada uno. Yo nunca he pensado... Espérate, espérate. Yo nunca he pensado que mi pareja piensa de mí que tengo Alzheimer. Mira, de repente. Genio. Claro, en plan de... No te pierdas, este es mi coche. Es que, a ver, cuento la historia de la camiseta. Por favor, sí, no te voy a vacilar. Luego la del coche. La de la camiseta es que... Que la gente vea en plano a las dos personas iguales. Nos conocimos en una quedada de coches porque somos un poco frikis de los coches y tal. Ah, ¿qué coche tienes? Yo tengo un Celica. ¿Un Celica? ¿Del año? Del año 98. Claro, es que... Ah, vale. La gente, bueno, los frikis, bueno. Me gustan mucho los coches. Tengo varios. ¿Tienes varios coches? Sí. ¿Pero que eres multipropietario? ¿Se puede decir? Claro, claro, dirá marcas. ¿Qué coches tienes? A ver, tengo un Audi S3. Ajá. Uy, ¿a qué sé? Este chico maneja, ¿eh? Ahora entiendo las cosas. Continúa ahí. Continúa marcando. El Toyota Supra nuevo, el MK5. Pero a ver, ¿cuántos coches utilizas tú en tu día a día? Con uno no te basta. Sí, di el último, di el último. Me he comprado un Ferrari 488. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres y quién te pía? Él que hace lo que es. Seguro que es streamer. Y vive en Andorra. Yo nunca he pensado. He valido impuestos. Y tiene unas Gucci. Espera, yo nunca he pensado. Oye, no, una, perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Perdonadme. Perdonadme porque hay una cosa que me explota el cerebro. Si tú le has regalado a él estos regalitos, ¿tú qué le has regalado a tu novia? Sí. ¿Cuál ha sido el regalo? A ver. Porque mínimo debe haber sido algo, tocho. No, los de Navidad no. No, no, no. De Navidad. Y luego los de Navidad. Las dos cosas. A ver, es que por Navidad ya iba a servir. Primero esto y luego Navidad. ¿Digo los de Navidad? Primero San Valentín y luego Navidad. Primero San Valentín. Como si es una chocolatina, vamos. Madre mía, yo nunca he pensado que la droga era mala idea al principio, pero ya la me parece bien. Continúa. ¿Quién le ha regalado hasta ayer? Y tiene un Rolex. Ah, no. Es un Casio. Es un Twingo. Por favor, darte el regalo de ayer. ¿Sabéis lo de los viajes del cuello? El cojín del viaje del cuello. Eso es una puta mierda de regalo de San Valentín. Los viajes del cuello en mi pueblo le llaman colleja. ¿Eso fue tu regalo? Viajes del cuello. No, no, no. A ver, pero tiene explicación. Le he regalado un viaje a Disney de Orlando y para el viaje… Eso no es de San Valentín. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, acaba la frase. No, no. Vete a comprar una sudadera. Déjala hablar. Ella me decía que si en el viaje en el avión te ponían lo del cuello para dormir. Yo le dije que sí, sin tener ni puta idea. Porque viajáis en primero, entiendo. Sin tener ni puta idea. El avión es suyo. No os preocupéis, el avión es suyo. Es que es más caro cuando llevas a tu familia. Y cuando conduce Miki el avión. Es un poco más… O sea, que llevas a toda tu familia de viaje. Mira, llevo a mi padre. O sea, que el regalo de San Valentín ha sido irte con tu novio y con toda tu familia. No, no, no. Ese fue el regalo de Navidad. Ah, vale. ¿El regalo de Navidad? Yo iba a ir con ella solo a Disney Orlando, pero ella me dijo que quería ir con su hermana. Y digo yo, pues si va tu hermana, va mi hermano. Si va mi hermano, va su novia. Y ya me parecía feo y llevé a mi padre y madre. Parece un vídeo musical de C. Tangana, de repente. Vamos a meter a mucha gente. Me encanta, ¿eh? Y bueno… Y para San Valentín es lo del cuello. Claro, porque digo yo, me la he jugado diciendo que ponen lo del cuello. Ya verás que llega el avión y me la haría monumental. Y digo, pues a San Valentín se lo cuelo. Ponte cómoda. Y ahora que entre tu suegra. Ah, sí, sí. Y un boli. O sea, que ese ha sido el regalo único, ¿no? De San Valentín. Esperamos mucho más de ti. Quiero que lo sepas. ¿Cuál es tu labor? ¿A qué dedicas? Aparte de… Un momento, te lo voy a decir yo. Creo. Tres opciones. ¿Qué prefieres? A. Tres opciones. A. Tráfico de drogas. No, A. Broker de bolsa. De esto, de Bitcoin, las cosas estas que están de moda. Aunque ahora mismo estarías arruinado. Ahora mismo tendría el tío tránsito y caer. B, te dedicas al mundo streamer, Twitch y este rollo. No, no. Y C, que lo diga alguien del público. C, ¿qué opción hay? Hijo de un narco. Hijo de un narco. Hijo de un narco. Yo marco la C y me la juego, ¿eh? Pongo toda la C. No, tiene que ver con el mundo de los coches. No, opción A. Broker de bolsa. A ver, la C también, un poquito de C. Un poquito de A y un poquito de C. A ver, la historia tiene… Un poquito de A y un poquito de C. Me clamo. Y a por un Ferrari. Ahí está. Hola, amigos de mi canal. A todos aquellos que quieren un poquito de A y un poquito de C. Y ahí está. Gracias, bendiciones. Ahí está. O sea, que eres broker y lo cuentas en redes sociales como ganar dinero gracias a ser broker. Eres este, el de… ¿y por qué sabes esto? No, 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 no. Mira, yo en redes sociales subo cosas, pero no subo nada de eso porque sé que alguien se quejaría y paso de que se quejen. Pero te dedicas de repente… Sí, paso de que me denuncie. A mí no me ha quedado claro tu labor. No, a ver, yo con 16, 17 años… ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Con baby votos o sin él? Es la pregunta que he descubierto. Mira, con baby votos no puedes ni subir las cejas para arriba. Parece que estás todo el día. ¡Sorprendido! Me apuesto mil euros a que soy el más joven de aquí. Cuidado, eh, que yo es que me cuido muy poco, eh. Cuidado que te la juegas, dice una chica. Mira, menor, menos de 25 años que le van a tener amado aquí. ¿Vale? Menor de 24. Espera, ¿te metes de 25 ahí? ¡Ah! Espera, Raúl, ¿se los ha jugado? Los mil euros que hemos hecho. Juegate mil euros, haz un bizu de la vida, que es lo que te gusta. ¡Haz un bizu! 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 Bueno, espérate. Oye, esto parece quién es quién, la gente bajando las penchas. Ahora vamos con tu historia. Vamos bajando, venga. Vamos a parar un momento, vamos a parar un momento. Ahora vamos con tu historia, que es a lo que subíamos. Pero es que, claro, de repente ha venido aquí un señor. Ha venido aquí el sobrino de Bill Gates. Entonces, vamos a esperar. Menor de 24, menor de 24. Levanta la mano. Quedan tres. Menor de 23. ¡Uy! Menos de 22. Me cago en mí. Tengo 21. ¡Oh! Que ganas un kilo por año. Muy bien. No lo sé. Muy bien, me parece muy guay. Pues ya estaría. Me encanta. Muy bien. Oye, eres trabajador, ¿no? A ver, con 17 años pegué el pelotazo y empecé a abrir empresas. ¿Con qué pegaste el pelotazo? Con Ethereum. Ah, ¿con una criptomoneda? Sí. Pues tenías tu razón. Pues fíjate la mala suerte que tuve yo, que yo puse mil euros para Ethereum. ¿A qué precio? No sé, pues que ahora tengo cero. No puede caber aquí. Ya podría haberme pegado el pelotazo. Yo compré a 30. Yo no sé ni a qué compré. Con eso te lo digo todo. Yo compré cardano, mil euros y tengo 100. ¿En qué perdón? Claro, compraste a dos dólares. Yo no sé. No sé. Tengo un Ferrari teledirigido en la de 10 press. ¿El Twingo? Mira, hijo, soy tu futuro. Mira, mira. Cuídalo mucho, hijo. Eso es. Pues ya está. Vete que va a contar tu chica una historia. ¡Un aplauso, por favor! Hola, me encanta. Ethereum, van. Gracias, guapo. Gracias por esto, ¿eh? Es que lo mío ya va. Hola, bienvenida. Cuenta tu mierda de historia de la montaña. Lo mío ya va a quedar. Ya, lo sabemos. Aquí, gente, se ha casado en directo hoy. Hemos visto un multimillonario. ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis? Yo estoy flipando. ¿Qué queréis más? ¿Qué queréis? Que entre barro. Gracias, gracias. La madre que me parió. Y tengo aquí a sus sueños con una marca, esta chaqueta que no es... Mira, yo nunca había puesto esta chaqueta y ni la he pagado. Es que lo veo clarísimo. Yo. Es que lo sé. Es que es así. Porque en el mundo de Instagram no eres instagramer si no te regalan la ropa. Por eso llevo el estilo así. Mira, ¿eh? Mira, ¿eh? No, 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 no. No es broma, es broma. Pon tu ropa aquí. Hola, ¿qué tal? Cuéntame la historia. ¿Qué coche tenías en aquella época? Y ahora también tengo dos. El mismo, el mismo coche. Ah, ¿tienes dos coches? Es que... Uno fue un regalo. Oye, te estás... ¡Ve a tomar por el culo de aquí ya! No quieres ¿Quieres cambiar el voto, amiga? Y de repente Te pone Te pone en el dedo Un Ferrari En el dedo El tubo escape de un coche ¿Metes aquí el dedo? ¿Y qué coche te regaló? El Celica ¿Tú tenías antes? Un Ibiza Está bien Yo tenía un Ibiza también Es que fue mi primer coche Pues eso Todavía lo tengo ¿Y te regaló el Celica este? ¿Y te estás quejando del regalo del este? Pero no es por San Valentín ¿Pero eso ya es para toda la vida ese regalo? ¿Puedes pagar ese regalo ya? Es que habéis preguntado por San Valentín ¿Dien de Navidad? Que ya me ha entrado a mí la curiosidad Mi primer Luis Uy ¿Ah, un Luis Uy? Acaba la historia del coche Que te vas de aquí Que somos pobres el resto Yo voy de rutas Y eso los fines de semana Y claro pues Ir de ruta con un Ibiza Pues como que no cuadra mucho Pues se me apeteció hacer drift Con el Ibiza Y no llevar las ruedas ¿El drift? ¿Nos puedes explicar esto Para la gente que no tenemos coche? Yo me he quedado en blanco Yo tengo una pel moca Que no se os olvide ¿Se te olvida cambiar las ruedas? ¿O las apuran mucho? Y vas así Por las curvas Uh, uh, nino, nino Muy bien Pero a ver vosotros que sois Habéis salido de élite Es que hacéis carreras de coches o algo Soy multivillonario Luis Pui Coches a por doquier Haciendo carreras Eso es élite Te vas a la sierra Y lo puedes hacer No pasa nada Y soy de la sierra Que esa zona Entiendo Yo soy de Murcia Pero la sierra es de La sierra Ahí está Eso es donde está El escorial Yo vivo en casa de mi abuela Ahora me dicen que es un palacio Un castillo Mi abuela Mi abuela que es duquesa de cosas Y claro Se apareció la niebla Y pues me fui a Cuenca Y me comí una montaña El coche salvó Y el bici Esto tiene a 100 kilómetros más Ya no Acabó Aplastadísimo No sé si tienes foto No tienes foto No, no Deja de sacar cosas ya Que me ha sacado un teléfono Que no ha salido todavía al mercado Entonces vas a esperar Y acabó así Como una pegatina Y pues lo conseguimos arreglar Pero claro Claro Y si te así vinieron Ocho Minions ¿Verdad? Y un Y un palupa ¿Verdad? Todavía no me conocía Es que soy más mayor Entonces ya Claro Cualquier persona es más mayor Mis hijos Que son Son tus padres De repente Sal de aquí Cuéntanos una historia A ver Hoy está el día un poco romántico Mira yo sal a la mía Como contéis una historia De yo nunca he robado La casa de papel O cosas así No, mira Yo nunca he ido A buscar el amor A First Dates Uy Esto tiene que ser Una persona muy friki ¿Fuiste a First Dates? ¡Un aplauso a nuestro amigo! ¡Un aplauso por favor! ¡Gracias de corazón! ¡Un aplauso al dinero! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dani ¿Dani fuiste a First Dates? Sí La pregunta es ¿Qué comiste? ¿Sabes ese menú? Curiosamente no es mejor La comida sino la bebida Porque es barra libre ¿Es barra libre? ¿A qué hora es? Yo a mí cuando me toco Era en las 11 de la mañana Muy bien Ahí está Así empezó mi madre Y murió del hígado Hago esto por ella Siempre ¿En serio? A las 11 de la mañana Diciendo ¡Qué guapa eres! A las 11 de la mañana Os dijeron Por favor En la cita No habléis de la comida Hablar de lo que queráis Vale Pues habla ahora de ella ¿Qué? Eso Un clip para Reels No sé cómo llamar Dime el menú Deja de decir Que no sé cómo llamar Yo solo sé que pedí Tartartes al monte Porque el resto Lleva un pedo Efectivamente Era las 11 de la mañana Y no desayuné Voy a comer allí ¿Sabes? Pero una pregunta ¿Tú fuiste allí Realmente para encontrar el amor? Entiendo que no Porque si no serían muy friki No, no, no O sea Fuiste a echarte una risa Me pillaron por friki Para ir a Fair Days ¿Por qué? Ya venías de friki Porque fue la moda De Pokémon Go Y ¿Le puedes comprar un Pokémon Para mirar a ese señor? No sabemos Estaba con mi hermano En un centro comercial Y nos llegó una mujer Y dijo Mira, soy de Fair Days Y tal Queremos hacer un programa especial De esto Porque está teniendo tirón Y yo me apunté Y dije No voy a salir Y tal No me van a llamar Y me llamaron Y yo pensaba que Eran mis amigos Gastándome una broma Es decir Me hicieron un cuestionario Tienes que hacer un vídeo Y tal Y yo todo en plan Coña En plan Que hijos de puta Como se lo han currado Hasta que me llaman Y me dicen Graba hasta el día Hola, soy Carlos Sobera Sube al coche Gracioso Claro, me dijeron Graba hasta el día Y yo Estos coños Estos Qué bromas Claro, se lo digo Mis amigos y mis amigos No, no Que no Nosotros no hemos hecho ¿Cómo te parece? A Sobera Quítate el peluquín A un señor Hola, ¿qué tal? Claro, y me dijeron Haz un vídeo Y yo un vídeo Lo más junkie posible En mi barrio Con mis amigos Con un bolsito Y diciendo Esto como es broma Pues yo no tengo Por qué tal Y salió el vídeo En la televisión Y dije Y te pusieron De cita A una tía Con un tatuaje En el cuello De su abuela ¿Un tatuaje En el cuello aquí? Peor, una catalana ¿Una qué? ¿De dónde eres tú? De Madrid Y de Vox Por lo que vemos Lo digo por tacaña Porque me tocó pagar ¿Te tocó pagar? ¿Pagáis de verdad o no? No, no Antes de grabar Te dicen Toma Tus 150 pavos Espera, espera O sea que eso es paripé Claro, claro Hay negocio aquí Eso es paripé O sea cuando la gente dice Vamos a pagar las medias Eso es mentira Es mentira Cuando pagan las medias Te pagan 150 pavos ¿Pero por grabar ese programa O para que tú hagas El chanchillo de pagar después? No, no Por grabar Y luego Cuando acaba lo que es Como la cita Te dicen ¿Quién has pagado tú? Toma El dinero Y te lo devuelven Y te pagan 150 Y si echas un pueblo encima Es bola extra En la vida No, si de repente Dices sola ¿Y ella qué tal? ¿Te cayó bien? Sí, sí, sí ¿Sois amigos a día de hoy? Sí, no También no te cayó ¿Quedaste después? Te liaron Sí, me... ¡Claro, amigos! A ver, a ver, a ver ¡Bravo! Información confidencial Te quiero mucho Yo nunca me lié Con la de Ferris Dios, eh Madre mía, friki ¡Qué genial! ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué puto programa más loco! Pero una pregunta ¿La chica también era de estos Del Pokémon Go y todo? No, no, no Al final no se hizo el programa ¿Se hacía con todos? ¿Ella? ¿No se hizo el programa? Era un botellón Era un programa normal No se hizo el especial ¿Se emitió? Sí, sí, se emitió Pero que no era especial Nada de Pokémon Nada de Pokémon ¿El chiste de tu amigo? ¿Cuál es el chiste más gracioso Que te ha hecho tus amigos con esto? Porque yo me reiría de ti En todos los días Me parece súper bonito La gente que va, ¿eh? Pero Es turbio, ¿vale? Es raro Pues en realidad Ha sido el mejor Le cabrón de mi hermano ¿Sabes? Que no me esperaba a Galicera Ya, bueno ¿Tu hermano era Azuño? ¿Nunca fue tu hermano, no? ¿Tú era Azuño nunca? Sí, yo le he Os lancé un Yo nunca para mi hermano Por Instagram ¿Se lanzaron de la litera Con Nacho García? Pues Pues es el hermano Yo era el hermano de arriba Se acaba Se acaba de vengar con Efectivamente ¿Tienes pareja ahora? Sí A mí nunca Mis colegas delante de ella De mi pareja Han suelto a la coña De cuéntalo de First Date Si no te voy a contar Ella misma me lo ha dicho Todo el día, ¿eh? Qué guapo está Estás pedido a First Date Y lo peor Mi chica le dijo a mi padre Mira A su padre, perdón A mi suegro Me le dijo Este es el compañero de mi trabajo Que salió en First Date Y yo Encantado Soy el nuevo novio de tu hija Hola, ¿qué tal? Hola Hola, soy la autoestima de tu hija Muy bien Muy bien Muy bien Qué cabrón Es la peor persona que hay en este mundo ¿Cuál es el programa más raro que has hecho, Chuso? La mayor mierda que has hecho MasterChef Yo nunca he hecho MasterChef Celebrity ¿Tú también? MasterChef Celebrity Bueno, yo nunca he hecho MasterChef Yo nunca había arrepentido hacer MasterChef Celebrity Por tres ¡Venga! Es que ha pasado Es que la semana pasada Un corte Un corte de los cojones ¿Ah, esto es un corte? ¿Por qué? Este corte se puede hacer viral Por favor Estoy esperando este momento Como pongáis este corte un rajo No, cuéntame La semana pasada Quiero contarte viendo Melania Olivares Porque yo había estado El último día lo conté el otro día Que yo trabajé con una compañía Que se llama En Círculos Herrores Y me invitaron el otro día A hacer la prueba Fuimos la prueba De aprobar un menú De los concursantes Y me invitaron ahí a comer Y es el día que peor he comido en mi vida O sea First Days tiene tres estrellas Michelin al lado De la mierda que me comí Y se lo dije a Melania Y Melania dijo Ahí no vayas Eso es lo peor que te puede pasar Digo Dije Dije No, me no creo Se lo voy a preguntar a Chuso Que viene la semanita Que viene la semanita Que viene la semanita Que de repente ¿Qué tal no? El ambiente El ambiente Contento ¿Saliste contento de allí? Yo Con el baby botón No se notaba Como sabía yo No se notaba Estaba triste Contento No se sabía ¿Cómo llegaste? ¿Cuántas rondas aguantaste? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste de programa? Yo estuve Tres semanas Ah, el tercero El tercero O sea Patada Y a mi puta casa ¿Quién ganó esa edición? Ganó Ona Carbonell Muy bonica Estas son las últimas, ¿no? No La tercera edición Santiago Segura Mario Vaquerizo Carmen Lomana Antonio Aderlate A gente operada Todos Todos De la misma clínica Le faltaban operaciones Claro, te pusiste el voto Es ahí por tradición Échame No Ahí van Todo Dios enchufado Todo enchufadísimo Vamos ¿Cómo se llama la? Yo era el que menos La chica esa La que dice Son tres chefs, ¿no? Samantha Gracias Muy bien Hay que salir Mar de casa Y ver menos tele Te lo digo ya Por tu bien Samantha es una persona Que ya está hecha de goma Esa mujer Pero ella es maravillosa Ella es una rumba Se mueve así ya Se queda quieta Ella es maravillosa Bueno, vais a probar ahora Unas croquetas Y hace así Se gira Y sigue andando Como una rumba La mete en una furgoneta Y se la llevan a su casa Y la tumban Hijo de puta Cuéntanos tu experiencia En Masterchef ¿Quieres seguir hablando de ello? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Alguien lo veía esto? Yo sí Cuéntame Preguntas Preguntas ¿Hace un yo nunca a él? De Masterchef De Masterchef no Tengo uno para él ¡Oh! Bueno Te lo perdono Por lo de Por lo de Por lo de Por lo que has hecho ¿Vale? Compensa esto Yo nunca he pensado Que el dialecto murciano No lo entienden Ni los propios murcianos ¡Oh! No hagas eso No hagas eso No hagas eso El vaso te lo tiro a la cara No Te puedes meter Te puedes meter Con Masterchef Te puedes meter Conmigo Con mi madre Pero con Murcia Ya tengo dos A Murcia ni la mente Águila es lo peor Águila es lo peor Que Águila es lo peor Pero tú eres de Madrid Y está trabajando dos años en Águila No hagas eso Todas estas en Águilas Que no hagas esto Y no te gustan las... Yo me he cuidado al invitado Te voy a cuidarme Oye me voy a cagar ya en tu público No No vosotros no Estuve en First Race ¿Qué esperas? Tu público es muy diverso Pero oye A mí nunca Yo nunca No A mí nunca Han insultado Yo soy Tío yo soy Puto embajador de Murcia Y no me pagan O sea A mí nadie me paga Y me vienen estos decimos Que hablamos mal El peor chiste que más te molesta De Murcia Yo tengo el que hago yo El top Uno del top Del top 3 El que acaba de decir El que hablamos mal Y no se nos entiende Qué vergüenza Oye ¿Se me entiende al hablar o no? Hombre Entre vosotros Es que encima Es que me está arreglando Las uñas nunca Las uñas nunca Huye Las uñas nunca Corre Prepárate Que te vas Las uñas nunca Blanca Blanca por favor De repente Yo nunca He discutido muy fuerte Por Paquirrín ¿Por Paquirrín? Tienes un público Muy diverso ¿Tú? Un aplauso a nuestro amigo Un aplauso enorme El público es una hostia Es un mejor público del mundo Me encanta ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo estás? ¿Nombre? Quique Hola Quique 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 ¿A qué te dedicas Quique Para tener conversaciones tan guay? ¿Bibliotecario no eres? ¿Es algo que sabemos? Soy profesor ¿Profesor? Una polla Maestro Profesor De cultura No, en serio ¿De qué? Profesor de español Y de lengua castellana Y literatura Dime la diferencia Que aún no la tengo clara Entre sujetos y predicados Trabajo en Polonia Entonces Enseño español Como lengua extranjera ¿Qué tal los polacos? Yo nunca he dicho Los polacos Qué pregunta más amplia Bebe Bebe ¿Qué tal Polonia? Hablemos de Polonia Bebe en el vino caliente Que ya después de eso Ya es raro Está rico Está rico Gracias Eso es un Ramón Bilbao ¿Sabes que yo Oficié la boda Del dueño de Ramón Bilbao? ¿Ah, sí? Y, hostia, me acabo de acordar Esto no es coña Tú esto lo sabías, ¿no, Ana? Yo oficié la boda De el primer yo nunca ¿Te acuerdas, Oswey? En pandemia Yo no sé por qué Alguien decidió contratarme Para jugar al yo nunca Con los novios Pues era el dueño De Ramón Bilbao Ese señor Ella era una de las dueñas De Masmóvil ¿Y dónde se casaron? En un sitio En el club de campo ¿Qué es un sitio El club de campo? ¿En la casa de campo? En la casa No, en la casa del campo Ah, en la casa del muchacho En tu casa Era un palacio, oye Tienes un público muy rápido La hostia Tengo el mejor público del mundo Digo así Murcia regular Entonces Mentira, mentira No hay nadie de Murcia aquí, ¿no? Es el club de campo Que está en Madrid Está en el centro Pero tú lo sabes Cuando tienes dinero O sea, me quiero decir Tú ibas toda la vida Pasando por delante Y nunca entras Pero de repente un día Te invitan a una boda Te da una invitación Y el coche Sabe dónde meterse Y de repente Te ves allí Que es otro nivel Es otro nivel Es de repente Tus trajes salen planchados Es otro dinero Es dinero por demás O sea, yo El chiste con el que entré Fue como ¿Habéis visto Algún chiste de Zara? Digo No sé qué Digo Aquí, bueno, Zara Zara es una tienda Le digo a la gente, ¿no? Que a lo mejor Lo estéis comentando Porque la queréis comprar a alguno Le digo, ¿no? Zara Digo, esta chaqueta Me la he comprado para vosotros Digo, ¿dónde la he traído para vosotros? Me ha costado mucho elegirla Digo, mira La alarma está aquí todavía Le decían que existe De pijos Chistes de pijos Le voy a hacer así con el móvil Le voy a hacer así con el móvil A ver si me cae un big zoom Toda la noche así Toda la puta noche así Cosas de pijos Pues tú ya sabes Chistes para vosotros Madre mía Cada uno con una sudadera de un color Una cosa Y digo, mira Me voy a tocar aquí Bueno, entonces Perdón Sí, no, no Tranquilo Vives en Polonia, ¿no? Vivo en Polonia Ramón Bilbao ¿Y cómo acabaste allí? Pues... ¿Por amor? Pues nada He hecho un currículum De avión Trabajé en una academia Me llamaron y allí que fui Pusiste el rayo No tenía la mejor que hacer El rayo de LinkedIn Muy amplio No, no Eché, ya os digo Un currículum Me llamaron y fui para allá Porque no tenía muchos planes Ya, porque... No tenía mucho más Apolonia se va por amor Gracias por la épica, ¿eh? Espera, ¿puedo contar una cosa? Sí, por favor ¿Por qué? ¿Le conoces? Es decir Se fue a Polonia Con mucha gente Le conoces a él, ¿eh? Le conozco, le conozco ¿Por qué? Pero espéralo Y volvió Es decir Se vino dos semanas de vacaciones Y se abrió Tinder En Madrid Ah, en Madrid Que a lo mejor muchas ganas De estar en Polonia Sí, son pocas ganas Son ganas de... Porque a lo mejor Tinder en polonco No lo saben ni escribir Que a lo mejor es... Pero no he entendido yo Lo de Tinder ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se abre Tinder aquí Porque es mi pareja Ah, qué bonito Porque es el puto día del amor Oye, es que... Ah, vale Me he pillado ahora Que se abrió Tinder Y te conocía a ti Y se volvió a Polonia Solo soy O se quedó aquí Se quedó un año Y se fue Se quedó un año Luego se fue Y... Espero que vuelva Espero que vuelva Bueno, sí ¿Estás revisitado? Sí ¿Es una relación a distancia? Este año, sí ¿Y qué tal se lleva? El que viene Dios dirá ¿Verdad? Sí Muy bien No vamos a entrar ahí No quiero meterte en jardines Porque queremos mucho a Patricia Entonces... Espérate la pregunta Viene de Polonia Le das alcohol Y se lo bebes Que esa gente... Ya eres polaco Ya eres polaco Ya de repente Yo nunca he visto Un niño bebiendo alcohol ¿Está en Polonia? No, mejor No Cuenta tu historia De lo que fuera Ni me acuerdo ya Era que no había discutido Por Paquirín Muy fuerte ¿Es verdad? ¿Es que es verdad? Yo no sé si alguien Bueno, supongo que su madre Paquirín Supongo que alguien En su familia Habrá discutido Por el niño Pero bueno Yo no conozco Si mucha gente Que haya discutido Por Paquirín No es como Hablar de política O de fútbol ¿Pero cuál fue el debate? ¿El debate cuál es? No, no había debate Estábamos además En un contexto Que no invitaba A la discusión Era un festival Yo tenía 19 años Primer festival Todo era Acojonante El cartel El Dino es el cartel Bueno, si estaba Paquirín En el cartel No creo No, no, no estaba Paquirín no estaba En un festival taulino Y el debate Era Está pinchando En directo No, no Además Esto fue en el año 2005 Que Paquirín creo Que todavía no Era Paquirín Era Paquirín No era Kiko Rivera Todavía era Paquirín Todavía ¿Qué festival era? Era el Viñarrock El Viñarrock Viñarrock 19 años Y alguien dice Mete un poco de ritmo Que me haces polaco Mete ritmo Entonces de repente No, estábamos De puta madre En una tienda de campaña Habíamos conocido A los de al lado A unas chicas también Porque no había tienda Bueno, y entonces Estábamos en la tienda Con muy buen rollo Ya hermanados Era la hostia De esto Cuando puedes hacer Cualquier tipo de broma Que entra bien Viva los festivales Y de repente Un chaval Que era de Un grupo que venía De Asturias Dijo Pues yo me voy a hacer Un tatuaje De Paquirín Ya Y nosotros Hombre, eso es tema De discusión Es tema de charles Yo lo he hecho en la tienda También Yo es como Mira, eres idiota Y además Pues la tontería Se pega No te lo hagas ¿No? Que es como A lo mejor Nosotros asumimos Que era una coña Además se había consumido Se habían consumido cosas De sustancias Entonces Paquirines Se habían tomado Unos paquirines Nos echamos Unas risillas Y el tío Se puso Muy serio Y se empezó A cagar En nuestra puta madre O sea, lo trataba Como a un dios A Paquirín Sí, pero Sí, efectivamente De hecho Dijo Paquirín es dios Lo que no ha hecho Su madre En la vida Cuando dijo Paquirín es dios Nos reímos más Porque pensábamos Que estaba de coña Y ahí ya se le fue el Kiko Pero el tío Se estaba poniendo De muy mala hostia Vamos, que terminó Diciendo que iba A llamar a sus colegas Para pegarnos Vamos, que salimos Con sus colegas Que eran Carmina Ordóñez No sé ¿En serio? Sí, sí, sí De verdad Mira, el sentimiento Se había tomado Cuatro tripis Un poquito De la A y de la C Y la A Un poquito De la A y de la C Y te consta Que se lo hizo después No, no Salimos por ahí Rápido Porque no Y le tiramos al mar ¿Verdad? Para que No, no, no Salimos Salimos rápido Pero igual lo adoraba Como un dios Porque es el dios De los ninis También te digo Ya, pues tampoco ¿Aquí se dedicaba a él? Ni puta idea No sabía O sea, a lo mejor Ni existía No, no Iban pasas A lo mejor Eras una imaginación De ellos Hablaban con la pared Te van a saltar Una pala Que era un palo Una ardilla Y luego me ha hecho Mucha gracia Que no he podido intervenir Que has dicho Suso Que se te entiende Pese a ser murciano Igual es por el baby botox Que te abre la boca Anda ahí No te metas con murcia Hostia Yo nunca Me he olvidado al niño En el cole A las 2 de la tarde En julio Venga, otro ¿Quién? A las 2 de la tarde Un aplauso a nuestro amigo Claro, decir gracias Por favor Arroba policía ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Nombre? Raúl 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 Si quieres cuento Lo de la pedida de mano Lo que es contando Es que Quiero que sepáis Espero que os vaya mejor Que a mí Cuenta, cuenta Si quiero Quiero que tengáis Tenemos Sois la segunda pedida de mano De la historia del Yo Nunca La primera fue la tuya En un programa Con Arturo González Campos Que hicimos aquí ¿Y cómo estáis ahora? Felizmente separados Muy bien, bueno Muy bien Aplaudieron la separación también Ahora Tengo miedo Tengo miedo Tienes un público muy diverso Muy disparo Aquí es la hostia Sí, no, no Por supuesto Y ha faltado la mitad Que no sabemos qué ha pasado hoy Pero parece la boca un yonki Ni más que huecos Cosa que me revienta Me molesta mucho esto Me molesta muchísimo Que falte gente O sea, si venís otro día Llamar Con tiempo Como los restaurantes Reserva Pues lleva lleno Es que lleva lleno un mes Este pase Entonces me da Me jode A mi niña que te diga Entonces ya está Pues nos vamos a ir Porque ya son de cuarto ¿Quién le hace un yo nunca Tú a alguien Al que esperabas Te he dicho Se te va a pasar volado Pero voladís Pobre yo un yo nunca Por favor Vamos a ello De estos El que tú quieras Se lo entiende bien No os metáis con Murcia A ver me voy a liar a hostia Te cuento yo Es el chiste que hago de Murcia Yo hago un chiste de Murcia Y lo hago al acabar Lo hago al acabar Somos el nuevo lepe No, que va Ya lo fuiste hace cuatro años No es mentira Dime, dime el chiste No, no Lees esto y luego te cuento el chiste Para que no te enfades Yo nunca he tirado El aparato de los dientes Al váter ¿Quién sois? Tú Pues vas a cerrar tú Un aplauso a nuestro amigo Gracias Raúl ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Hola Joli ¿Qué tal Joli? ¿A qué te dedicas Joli? Es que soy psicóloga ¿Eres psicóloga? Sí ¿Escuchas el podcast número uno? Sí El de María Rojas ¿Escuchas no? Y la puta mierda número dos ¿No, verdad? Está bien, está bien ¿Escuchas estos dos? Sí, claro ¿De qué habla el podcast? ¿Cómo se llama el podcast? La que he dicho antes Venga Yo no tengo ni pute El primer día que me lo puse El visaline Que es muy difícil de decirlo bien El visaline Yo soy de muerte y lo digo bien Yo me he hecho invisibiline Yo soy una vieja Digo invisibiline La gente dice invisibiline Mira, ve la bolita Hostia ¿Qué tienes ahí el enganche? La movida es que cuando te lo ponen La primera semana te ponen solo el aparato de plástico Para que te acostumbres al plástico ahí Entonces luego te ponen estas bolitas Y eso va haciendo ahí su tema Entonces yo el primer día que me lo puse Me lo quito por la mañana No sé qué Típica mañana Niños, cole No sé qué Me lo quito para lavarme los dientes Y lo envolví en un trocito de papel higiénico Porque no tenía la cajita todavía Lo puse ahí Y de repente Pues lo debí tirar Y ahora al rato Y dice A lo mejor te limpiaste hasta el culo con él Y dije Te voy a limpar todo el culo Muy probable No estaría Venga, adiós Es probable Ahí van mil euros Adiós Nos has traído Claro Yo entré en pánico Y los niños ¿Habéis visto mi aparato? Los niños Primer día ¿El qué? ¿Cómo es? Mira, dicen las mismas cosas que papá por la noche Ese chiste feísimo Yo que no lo he pillado No ayudas nada, chuso Continúa Yo lo he pillado, Raúl No lo he pillado Claro, dice ¿Habéis visto mi aparato? Y dicen Lo mismo que hizo papá por la noche Esa mamá ¿Habéis visto mi aparato? Si esto es una mierda, hermano Es que no lo sigo sin pillarlo Te lo juro Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco los vi No los vi Yo tampoco Yo no Soy de Murcia Me estoy sintiendo de repente El peor cómico del país De repente soy El aparato La polla La polla El aparato Ha visto mi aparato Me ha despistado Esa mierda Continúa Me ha despistado Lo de que lo diga él Me despista Que lo diga yo Pero que digas tú Yo tampoco lo he pillado No Continúa Me voy a quedar aquí Nada, pues entonces ya Caí y dije Hostia Y me tocó llamar a la dentista En plan Oye, mira He tirado el Alba He tirado el aparato al bate Y la ¿Cómo? Yo no, mira Me ha pasado esto y tal Madre mía Y ahí como se reían Y cuando llego Le digo No sé La primera La que le ha pasado Esto seguro Porque esto es transparente Me dijo No, no Le pasa mogollón Llévate esta cajita Fosforita rosa No sé qué Y esa es la historia Pues no le he pillado Que le va que jode Pues ya está bien Pues señores Nos vamos a ir Esto ha sido El yo nunca de hoy Lo tenía preparado Desde hace una hora El chiste Vamos a coger Yo nunca Cerramos con Cerramos brindando Siempre ¿Por qué vienes? Vienes A remediarte un Ramón Bilbao Que es lo mejor Que te ha pasado Supongo la rima Véala con Ramón Bilbao Quédate aquí Tú ni te vayas ya No voy a no escupir Por si cae algo En un vaso Pero Gracias por venir Es terrible Eres un puto Ejemplo de trabajo Este señor hace ¿Cuántas horas Utilizas al día Para montar vídeos? Yo soy un junkie del trabajo Me encanta trabajar Y también es verdad Que soy un privilegiado Que me dedico A lo que me gusta Eso es verdad Eres de las pocas personas Que dan asco Porque le quiere todo el mundo A todo el mundo Le caes puto bien El que me ha insultado De Murcia ¿Quién ha sido? Espérate Había Te había hecho una encerrona Tenía unos amigos Que me habían pedido Que firmaras unos libros Vas a firmar unos putos libros Porque ha sacado libros De Tok Porque ha sacado libros Bueno Y japao El japao está agotado El japao está agotado Mentira porque he comprado Dos yo ahora Mira entonces De repente Ahora te digo a quien Tienes que firmar Mi amiga Vanessa Que te mando un mes Y a mi amiga Tamara Que está por aquí Eres un ejemplo de curro Eres un ejemplo De talento De personalidad Eres un flipe Es un flipe conocerte Eres murciano Que eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Muy bueno Y gracias Oye Por aceptar Viva Murcia Viva Ahora lee Lee yo nunca Léelo yo nunca Lee Lee Vamos Nos vamos a ir con yo nunca Yo nunca he pagado Yo nunca me he ido encima Saltando en una cama elástica Uy este tiene que salir Muy bien Qué puta Quién ha sido Venga Yo nunca Le he pedido matrimonio Pero a ver Podéis darme los que no han Han salido Yo nunca me he comido Una mierda Muy bien Yo nunca casi Le provoco un infarto A mi madre Asustándola con un maniquí Muy bien Ahí está Yo nunca Le he puesto los cuernos A mi marido Que los tengo sentados Ahora mismo al lado mía Muy bien Lo invento Ya que sea Yo nunca le he robado Juegos de la Play Y a un desconocido En casa de su abuela Mientras pinchaba música A las 4 de la mañana Con su hermano y su abuela Durmiendo Vaquirín Que también ha venido Ha sido un placer Estar aquí hoy Un aplauso A todos vosotros Esto ha sido Yo nunca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!